Si después de revisar varios materiales en la ligoteca nos parece que podemos aportar un recurso que aún no está disponible, hacerlo es sencillo. Para ingresar nuevas ligas, habremos tenido que registrarnos como usuarios siguiendo las indicaciones del sistema. Una vez en nuestra cuenta, haremos clic en Envíos en el apartado Mi Cuenta. Empezaremos entonces un envío en la colección Ligoteca. Respondemos a unas preguntas iniciales, ya sea que la liga tenga más de un título o que haya sido publicada y distribuida con anterioridad. Pasando a esta parte, nos encontraremos con el formato amplio de la ficha informativa del recurso a compartir. Llenaremos los campos con toda la información que tengamos disponible sobre el recurso siguiendo los criterios de la guía de estilo de la Metabase que se encuentra en la página principal. Todos los apartados son importantes. Entre más y mejor información coloquemos, más facilitaremos a los demás su búsqueda y consulta. Al hacer clic en Siguiente, aparecerá un nuevo formulario con más datos importantes sobre a quién va dirigido el recurso y dónde está ubicado temáticamente, entre otros. Finalizamos el proceso, completando el envío. Ahora solo queda esperar recibir un correo electrónico cuando el administrador de contenido lo haya aprobado para su publicación.